Me voy a Fusagatsuga a bailar con mi morena Aunque me le digan si cure yo si se que ella esta buena Que yo me voy a Fusagatsuga a bailar con mi morena Aunque me le digan si cure yo si se que ella esta buena El aire que respiro aquí, el aire que respiro allá Me traen muchos recuerdos de mi Fusagatsuga El aire que respiro aquí, el aire que respiro allá Me traen muchos recuerdos de mi Fusagatsuga Voy a Fusagatsuga a bailar con mi morena Aunque me le digan si cure yo si se que ella esta buena Me voy a Fusagatsuga a bailar con mi morena Aunque me le digan si cure yo si se que ella esta buena El aire que respiro aquí, el aire que respiro allá Me traen muchos recuerdos de mi Fusagatsuga El aire que respiro aquí, el aire que respiro allá Me traen muchos recuerdos de mi Fusagatsuga 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 Mira cosa buena mamita No quiero irme pa' Fusagatsuga a vacilar la rumba na' más Fusagatsuga 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 Ahora, pero ahora me voy con la banda de Nelson Pa' ponerte a guarachar Juega Nelson Con todo cariño Que me maría Matusa Espera en Bogotá Fusagatsuga Usa, usagasuga, usa, usagasuga Mira mamacita de mi alma, cosa buena Mira nene, no me hagas suspir más Usa, usagasuga, usa, usagasuga Me voy para Musa, ¡eh, va! ¡Ya! ¡A luego, Pusa! ¡A luego, Pusa!